Cerramos este jueves 6 de abril con la información meteorológica de la noche. Iniciamos por el Caribe, donde las precipitaciones se extenderán sobre el sur de Sucre, Córdoba y Magdalena, así como en zonas de Cesar y Bolívar. La nubosidad isleña será menor durante la noche, por lo que se espera que persista el tiempo seco en el archipiélago. Un anochecer nublado y con lluvias de variada intensidad es probable en el sur de Chocó, centro y norte de Nariño, centro y occidente de Cauca y occidente de Valle del Cauca. Seguimos con el centro del país, que promete lluvias en Antioquia, Santander, norte de Santander, norte de Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá. Las pocas aguas que visitarán la noche llanera podrían surgir en sectores del occidente y sur de Meta y centro y sur de Vichada. Las precipitaciones amazónicas llegarían con tormentas y se advierten en amplios sectores de Guainía, Baupés, Guaviares, centro y norte de Amazonas y oriente de Caquetá y Putumayo. La nubosidad en la capital será parcial, no se descartan lluvias ligeras durante la noche en la ciudad. En esta sección les presentamos las alertas más relevantes en todo el territorio nacional. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Palo y sus aportantes, especialmente las quebradas Caparrosa y Gargantilla y los ríos Paila, Huengue y Jagual. Se mantiene activa la alerta roja por probables incendios en la cobertura vegetal de El Cesar, La Guajira, Magdalena y norte de Santander. Máxima alerta se emite por posibles deslizamientos de tierra en Bolívar, el Pacífico y los Andes. Alerta naranja por oleaje y viento en el centro y sur occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.